¡Aufician! Este programa, Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Speed Agro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Morel Bullies, la confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Historias de Campeones. El programa que habitualmente, en esta pantalla, los domingos a las 22.30, conduce Carlos Alberto Leniani. Y en el que nosotros les proponemos a ustedes recorrer mucho material de nuestros archivos. En este caso, hoy, vamos a compartir una competencia de turismo nacional. Sí, del año 1989, disputada en el Autódromo de Buenos Aires. Vamos a empezar viendo lo que ha sido la victoria en la clase 2, por entonces, de Enrique Quique Santa Caterina. Y luego, en el próximo bloque, el triunfo con un Renault 18 en la clase 3 de Ricardo Albertengo. Y después, ¿qué desee? Porque vamos a ver una victoria de Henry Martin cuando era muy jovencito. Cuando recién arrancaba y alcanzaba el halago en el año 88 en Rafaela, nada menos, en la categoría Escuela del Automovilismo Nacional. Pero eso será en el último bloque. Ahora, empezamos con el TN. 1989, agosto de aquel año, en el Autódromo de Buenos Aires. Los autos de la clase 2. Daniel Carbone Caballero, que desde hace una carrera atrás está dentro de la clase 3 con un Gazelle 1.8. Carlos González saliendo a pista con el producto de Pata Sánchez. Emilio Enderlay. Dialogando para Radio El Mundo con Jorge Luis Leñani. El piloto de la NUS. Carlos Quechichán, presidente de Acra, con Carlos González, también de la Asociación Concesionario Renault de Argentina. Oscar Pentecoste, el ganador en el día de hoy en la Fórmula Sierra. Antonio Abiusi. Luis Estrianese, presidente de la Comisión de Concesionario Fallwagen, dialogando con Daniel Bosco para Radio El Mundo. Osvaldo Antelo. Pablo Rafú, buen trabajo del Chico de San Martín. El auto de Daniel Carbone Caballero. El Gazelle 1.8 que tripula dentro de la clase 3. Oscar Tinacher, el cordobés. Debió abandonar por falencias mecánicas. Un habitué dentro de la clase 2 del turismo. Rafael Berna. Con la mecánica de Galichio. Pilotos. Distendido sobre el alto. El veterano y siempre jovial Julito Pardo. De Ferraris, Ricardo Josep, con el Duna. Oscarcito Aló. De Pigüe. Horacio Valenti. Que reapareció con la mecánica de Pata Sánchez. Jorge Trejo, Hugo Vignetti, Carlos González. Hugo Vignetti aquel otrora motociclista. Que nos deleitaron a 125 centímetros cúbicos. Fabián Isoldi. Uno de los hermanos, González. Responsables de la planta impulsora de Ernesto Rodríguez. El señor Julio César Castelli, director comercial de Renault. Y ahí estaba Osvaldo Antelo con su hijo Fabián antes de la partida. Jorge Guiral. Ernesto Tito Besone, con parte de la familia. Nicolás Comito. Antonio Dinino. Gerardo del Campo, sin bigote. Cuesta reconocerlo todavía. Va a formar su propio equipo. Gerardo del Campo para el TC 2000 desvinculado de la escuadra de Ake. Omar Darío Bonomo. Horacio Valenti conversando con Rubén del Campo. El que se saca los anteojos. Ricardo Albertengo, el ganador de la clase 3. Roberto del Campo, dialogando con el presidente de la CDA, el doctor Horacio Rivarola. Vemos las imágenes de la victoria de este joven piloto que ayer logró con la mecánica de RG el mejor tiempo de clasificación y hoy de punta a punta a la carrera. Triunfo claro de Enrique Santa Caterina. Detrás de él se suscitaron unas cuantas luchas, varios golpes y a raíz de ellos fue desclasificado. Finalizada la competencia Ernesto Rodríguez, el campeón de esta divisional. Ernesto Rodríguez estaba pesadumbrado por cuanto sin querer se había llevado por delante a quien venía cumpliendo magnífica faena, el ganador de las últimas dos carreras, el de Vicuña Maquena, Mario Cerravale. Mario Cerravale como consecuencia del impacto que le propinara involuntariamente el campeón Ernesto Rodríguez. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Bueno. Debió abandonar. Debió abandonar Mario Cerravale que venía con la mecánica de Cosma de dos triunfos seguidos. Bueno, la reiteración. Es una curva muy cerrada la del ingreso al sector del mixto del circuito número 8. Venía muy fuerte Ernesto Rodríguez y no lo pudo evitar. Ahí quedan sepultadas las aspiraciones de Mario Cerravale. Un viejo batallador del turismo que hace un gran esfuerzo para estar presente en cada realización desde su Vicuña Maquena Natal en la provincia de Córdoba. Y al desaparecer Mario Cerravale, Rafael Berna, el puntero del campeonato de la clase 2, se dedicó a pensar en la suma de puntos para el campeonato. Era primero Santa Caterina y él estaba pensando ya en los 15 puntos muy importantes para distanciarse en este tornillo. Buen trabajo de Ricardo Josep con el Fiat Duna. Quedó en el quinto lugar finalmente. Un auto que va trabajando y va desarrollando. La familia Josep y que sin duda va a estar mucho más adelante a medida que pasen las carreras y puedan experimentar sobre el mismo. Lozada cumplió buena faena hoy también en la clase 2 del turismo en el Oscar Alfredo Gal. Quedó cuarto el San Juanino de muy buen trabajo. Otra labor para destacarla de Hugo Paoletti, que finalmente arribó en la tercera posición. Lamentablemente debió abandonar Carlitos González. También venían los primeros planos, al igual que en todas las competencias con la mecánica de Pata Sánchez. Lamentablemente Carlitos González debió desertar cuando se llevaban cumplidas 6 vueltas. Anteriormente veíamos a Juan Carlos Roma con el Fiat 128 visitando un poco el pasto del Autódromo de Buenos Aires. La mañana se presentó muy agradable con una temperatura ideal. Después se fue nublando pero de todas maneras era muy apacible el día. Ganó finalmente Quique Santa Caterina, luego de 15 vueltas a 123 kilómetros de promedio. Segundo Rafael Berna a 3 segundos 21 centésimos. Tercero Hugo Paoletti a 5 segundos 17. Cuarto Ricardo Lozada a 13 segundos 10 centésimos. Quinto Ricardo Josep a 16 segundos 17 centésimos. Es tiempo ahora de ver la final de la clase 3. Les contaba hace algunos minutos que esta carrera la ganó Ricardo Albertengo. Segundo fue Rubén del Campo. Y tercero quien en ese entonces corría así, arremangado. El pingüino Julio César Catalán Magni, todos con Renault 18. Esto fue en agosto del 89 en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Cuestión que Albertengo ganó. Era una de las figuras por aquel entonces y les propongo ver esa carrera muy disputada. Porque el turismo nacional siempre brindó estos buenos espectáculos que uno ve hoy en día. Pierre André Motors. Más de 21 años de experiencia en la fabricación de motorhomes, showrooms, móviles y vehículos especiales. Conocer el nuevo Genesis 720. Motorhome de lujo totalmente equipado. Visitanos en PierreAndré.com Ya salió One, la revista Premium de Campeones. El panorama de la Fórmula 1 antes de correr en Europa. Especial. La gloriosa década del 60. La historia del gran premio de motociclismo de la República Argentina. Recuerdo el espectacular Grupo B del Rally Mundial. Reportes de los primeros grandes premios de la temporada. Superautos y mucho más. One, la revista Premium de Campeones. Había ganado en las parejas con la mecánica de Hugo Bini. Y repitió hoy en el Oscar Alfredo Galvez el ingeniero agrónomo Ricardo Albertengo. Que como dice él, no consigue concentrarse en las tres vueltas de rigor que se utilizan en las pruebas de clasificación. Jorge Pirulín Delgado había sido el más rápido ayer en clasificación. Y no bien alargada la competencia tomó en forma decidida la vanguardia seguido de Omar Darío Bonomo y su gasel 1.8. Comenzó a escaparse Jorge Delgado con mecánica de Hugo Bini. Detrás de él peleaban por el segundo lugar Omar Bonomo y Miguel Conjú. Ahí vemos a los tres primeros en imagen. Cuarto era Jorge Giorgi. Quinto, Julio César Catalán Magni. De buen trabajo. Y sexto, Marcelo Mucio. Que debió desertar como consecuencia de un toque. El que sigue de largo es el excampeón de la categoría, Eduardo García Gómez. El marplatense. Cordobés. García Blanco, sí. García Blanco, marplatense. García Gómez, cordobés. Entre García andabas, ¿eh? Se bajó del auto y luego continuó en carrera. Finalizó, pero con unas cuantas vueltas menos. Inclusive no llegó a clasificar finalmente. La lucha entre Omar Darío Bonomo, que era el segundo, y quien marchaba en tercera ubicación, el piloto de Los Molinos, Miguel Ángel Conjú, favorecía los planes de Jorge Pirulín Delgado, quien con un manejo muy consistente y un auto magníficamente equilibrado, iba escapándose. Hasta que en el giro número 10, lamentablemente, para Pirulín Delgado, el embrague dijo basta y lo que parecía una cómoda victoria, cuando faltaban escasos cinco vueltas, se transformó en una derrota por la amargura de las circunstancias. El toque es entre Daniel Carbone Caballero y Carlos Romero. Coche negro es el de Romero, el rojo de Carbone Caballero. Fue desclasificado al final de la competencia Juan Carlos Pache, debido a un toque que hubo con Julio César Catalán Magni. Promediando la competencia, Pache había terminado cuarto en la pista. Luego de 15 vueltas, finalmente ganó Ricardo Albertengo. El promedio, casi 125 kilómetros de promedio. Segundo, Rubén del Campo, a dos segundos, 59. Tercero, Julio César Catalán Magni, a 21 segundos, 9 centésimos. Cuarto, quedó Carlos Romero, ante la desclasificación de Pache. Quinto, Jorge Giorgi. Sexto, Omar Bonomo. Séptimo, Daniel Carbone Caballero. Octavo, Alfredo Cinelli. Y noveno, Jorge Delgado. En el caso de Bonomo, quedó a tres vueltas, al igual que Carbone Caballero. A cuatro vueltas, Albert Tengo. Y a cinco giros, Pirulín Delgado. El problema de Bonomo fue temperatura elevada por haberse roto el imán electromagnético del ventilador. Se en el apuro antes de largar, se escapó la tapa de agua y bueno, se recalentó y abandonó por ese motivo Mar Darío Bonomo. Campeones, la revista de automovilismo, Girolami y Peugeot siguen arriba en el Super TC2000. Las sierras fueron una fiesta, todo el rally mundial de la Argentina. Las últimas novedades de la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Doble lámina, Mariano Morini, ganador TN Clase 2 y la presentación del MotoGP en Argentina. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. ¿Qué sería de la vida sin la confianza? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos, nuestros amigos, nuestros amores, nuestra familia. Sólo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. Era uno de los pilotos que venía de brillar en el karting. De hecho, había corrido un campeonato sudamericano y se lo había peleado nada menos que a Ayrton Senna da Silva. ¿De quién hablamos? De Henry Rubén Antonio Martín, el piloto sanjuanino que por entonces tenía 23 años y arrancaba con sus primeros pasos en la Fórmula Renault. Alcanzaba el halago en Rafaela, cuando ya por aquel entonces la categoría de monopostos acompañaba al TC2000. Les propongo ahora entonces ver una victoria de Henry Martín en la Fórmula Renault en 1988. La primera llegada a la chicana Henry Martín y Solmi apareados. Trompo de Sergio Di Maro, que se tocó con Eduardo Bouvier. Quedaron retrasados, sin mayores consecuencias. Bouvier debió abandonar. Mucha tierra cuando se iba a una máquina de pista por la sequía que está azotando no solo a la zona Santa Fecina, sino al país todo. Eduardo Bouvier, luego de su abandono, deja la máquina y cruza la pista. Solmi en la primera posición, seguido por Martín, Juan Bobone, Gustavo Mandrini y el trompo es de Juan Carlos Arlandiz. Pudieron sortearlo los autos sin dificultades, quedó bastante retrasado. El piloto nacido en Francia que corre en la Fórmula Renault. Y que ha de dejar la categoría provisoriamente por falta de apoyo económico. Solmi en la primera posición, muy cerca Juan Bobone. Henry Martín, Luis Belloso, era compacto el lote de autos de la Fórmula Renault. Era realmente estupendo el espectáculo que se brindaba en Rafaela. Como siempre esta categoría, dando en lo que hace a sus protagonistas la mayor capacidad y el mayor coraje que estos chicos saben imprimirle a cada una de las presentaciones. Y por algo el público se deleita en cada ocasión en que la Fórmula Renault llega a un circuito de nuestro país. Categoría promocional, pero con valores realmente de jerarquía en lo que hace a habilidad conductiva, en lo que hace a talento y, por qué no, al gran arrojo de la gente joven. Sergio Solmi con un auto muy bien equilibrado, seguía encabezando las posiciones, pero era seriamente asediado por Henry Martín. Muy de cerca los seguía Juan Bobone con el equipo de Mario Riva. De esa forma iban transcurriendo las vueltas con la incertidumbre de saber quién se alzaría con la victoria. Era muy parejo el tránsito de los seis primeros autos, así estaba también Belloso, Mandrini, Walter Paulissi y Omar Martínez, que luego debió desertar de la competencia. Juan Bobone, animador permanente de la Fórmula Renault, hoy volvió a perder posibilidades cuando peleó denodadamente la punta de la competencia. No ha logrado aún este piloto que encabeza el lote ninguna victoria en la Fórmula Renault, a pesar de haber punteado en varias ocasiones. Ya se veía la trompa, el costado derecho de la trompa del auto de Luis Belloso dañado, y eso significó perder algunas vueltas en lo que hace al motor. Perdió velocidad y, lógicamente, debió contentarse con el tercer lugar final. Luis Belloso sin poder ir a la punta. Allí se veía claramente dañada la trompa del auto del piloto de Zárate. La pregunta, ¿de esta gente o de este lote no saldrá el sustituto de Néstor Gabriel Furlan en el equipo de Fórmula 3 de Guillermo Yoyo Maldonado? Como es sabido, Furlan se desvinculó el día jueves del equipo del preparador y piloto de 9 de julio, pasando a la escuadra de Gustavo Somi con un Galara Alfa Romeo a partir de la próxima de Fórmula 3 en San Jorge Santa Fe. La zona de la horquilla, lo vemos a temperamental Marcelo Benítez con el asesoramiento de Omar López tirándose en el frenaje antes de ingresar a la recta principal. Ganó Martín a 162 kilómetros de promedio. Segundo fue Solmi a 83 centésimos. Tercero Belloso. Cuarto Paulissi. Quinto lugar para Mandrini. Sexto Germán Martínez. Séptimo Stefanini. Octavo Fonte. Noveno Benítez. Décimo de Mateo. El récord de vuelta fue para Bobón en el giro número 12. 1 minuto 6 segundos, 47 centésimos. El campeonato lo encabeza Belloso. 119 puntos. Segundo Mandrini, 103. Tercero Omar Martínez, 80 unidades. Cuarto Martín, 72 puntos. Y el quinto lugar para Solmi con 61 puntos. Últimos tramos para la victoria en la Fórmula Renault Argentina del pupilo de Miguel Ángel Luna. El sanjualino Henry Martín. Sobre el final se retrasó un poco Gustavo Mandrini que era otro de los serios aspirantes a alzarse con la victoria en la competencia de hoy. El final. Porque ganó, ganó y ganó en la Fórmula Renault Argentina este señor, Henry Martín. Henry Martín, sabía que era una carrera dura, pero ganar en Rafaela tiene un sabor especial. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y sí, la verdad que fue una carrera muy dura en la cual tuvimos que pensar bastante y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Por allí Sergio Solmi era un hombre de los hombres a temer este fin de semana, ¿no? Sí, sobre todo porque él tiene un manejo bastante agresivo y bueno, había que dejarlo hacer. Tenía un auto muy rápido y Sergio realmente es un piloto muy veloz. Entonces había que dejar a ver qué planteo hacia él. Punto final para esta edición de Historias de Campeones. Les recuerdo a partir de este mes de mayo a las 22.30, los domingos, aquí en el Garage TV. La próxima semana estamos con un nuevo encuentro. Por supuesto, nuestra propuesta es esperarlos mañana a las 21 con Mesa de Campeones. El martes a las 21 con Campeones News. Bueno, siempre por esta pantalla y siempre con el automovilismo como desde hace casi 52 años. Será hasta cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Morel Bullies, la confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. El sabor de cada día. No dominance. El sabor del mejor. Nuevo capital. El sabor del mejor. No alloca. La tristeza. Gracias.